Bueno, pues muchas gracias por estar aquí. Miren, la mayoría de ustedes estuvieron en el evento de Imania de este año, y por lo tanto, más o menos están enterados de quién es Roberto, del proyecto que estoy invitando a Roberto a padrinar. Pero sí quisiera, más allá de la carta que ya les envié y que de alguna forma pone el contexto general, yo quisiera ser un poco más específico en de qué se trata este proyecto. Se vale preguntar, ahorita o mañana o en cualquier etapa del proyecto, más que se vale, me parece que es determinante preguntar, porque mientras más claro quede, más fácil podemos llevarlo adelante y profundizarlo. Miren, ya me han oído decir, como lo menciono en la carta que les envié, que me parece determinante que las organizaciones se utilicen en el sentido correcto de la palabra utilizar, para contribuir mucho más a la sociedad que el hecho simple de generar empleos y pagar impuestos. Yo creo, y por eso le pedí a Mariano que me dibujara la silla de cuatro patas, que una empresa, para realmente poder ser una empresa sólida, una organización sólida, necesita cuatro patas, normalmente las organizaciones son bancos de tres patas, que si bien se mantienen parados, jamás van a llegar a tener la solidez estructural de una silla de cuatro patas. Y las cuatro patas que tiene una organización de estas, vamos a empezar por las tres que tienen todas, patas, satisfacen una necesidad de mercado, yo sé que no van a alcanzar a leer ahí atrás, pero bueno, satisfacen una necesidad de mercado, algo venden, algún producto o servicio, no puede haber una empresa que no venda nada, a la hora que satisfacen la necesidad de un mercado, necesariamente tienen que generar empleos, uno mil, cinco mil, cien, los que sean, pero tienen que generar empleos, porque tienen que hacerse de un grupo de personas que hagan la labor de satisfacer al mercado, y a la hora que genero empleos, tengo que pagar impuestos. Y ahí están las tres patas que normalmente tienen las organizaciones, algo vendo, lo vendo a través de jalar gente a que me ayude a venderlo, al departamento administrativo, al de ventas, al operativo, al tal, y entonces pago impuestos, por la gente que tengo y por la utilidad que genero al vender lo que vendo. Pero lo que sucede es que normalmente las organizaciones medio satisfacen una necesidad de mercado, medio pagan y medio pagan impuestos, medio pagan salarios y medio pagan impuestos, y muchas veces lo hacen con una actitud más de no me queda de otra, que de realmente lo hago por convicción, sobre todo la parte de pagar impuestos. ¿Cuántas veces? Sobre todo en culturas latinoamericanas, en países en realidad en desarrollo, el tema del impuesto lo han oído mil veces, es un tema pésimamente manejado, en el sentido de yo no pago impuestos porque como se lo van a robar, entonces ¿para qué lo pago? Y yo siempre he dicho, entonces el diálogo es bien simple, entonces primero me convierto en ladrón yo, porque de que me lo robe yo a que se lo roben ellos, mejor me lo robo yo, y yo no encuentro dónde está bien esa parte, o sea si yo me lo robo está bien, pero si se lo roban ellos ya no. Y este diálogo tan simple contrasta con lo que normalmente se entiende como correcto, es decir, como yo creo que yo genere la riqueza porque yo genere la utilidad, entonces yo tengo derecho a robármelo en lugar de que se lo robe el de enfrente, como este diálogo y soy tan enfático en este porque tenemos muchos diálogos metidos en nuestra forma diaria de vivir que no son correctos, pero que como nos lo dijeron desde chiquitos, ya se convirtieron en correctos. Entonces, más o menos satisfago una necesidad de mercado, genero empleos los menos que pueda y lo más baratos que se pueda, y pago impuestos los menos que se pueda. Ese es más o menos el diálogo del 90% de las empresas, lo digo con conocimiento de causa. El 10% sobresalen y de ese 10% hay algunas que entienden que hay una cuarta pata, que es generar desarrollo en el entorno. Si nosotros utilizamos una organización, en este caso la empresa, para generar desarrollo en nuestro entorno, entonces estamos dando una tarea y una funcionalidad muy por encima de generar riqueza a la organización. Las organizaciones están siempre conformadas por personas y por lo tanto son entidades vivas, las personas están vivas y si tenemos una organización integrada por personas vivas, está viva. Entonces, como ente vivo que es, tiene facultades, tiene responsabilidades y tiene retos y tiene oportunidades. Esta organización, lo que yo quiero plantear, es que sea una organización modelo, pero no en lo tradicional, que también, por supuesto. Si vamos a ser el mejor vendedor de refacciones del país, que no tengo ninguna duda, lo vamos a hacer a través de ser otras cosas mucho más trascendentales, mejor. De formar un grupo de personas extraordinarias, realmente extraordinarias, que como consecuencia, integran la mejor empresa de venta de refacciones del país, no al revés. Es decir, no se trata de ser líder porque soy quien más vende, se trata de ser líder por cosas mucho más trascendentales, porque el grupo de personas que integran esta organización es irrepetible. Y en la carta expongo y le ponemos título al programa, todo este esfuerzo que estoy explicando, tiene un objetivo central, que cada uno de nosotros, que cada integrante de la organización, busque cuál es la mejor versión de cada quien, la mía, no la del de junto, cuál es la mejor versión mía. Si nosotros logramos, si nosotros como organización logramos, a través de las herramientas, de las personas que vamos a incluir en este esfuerzo, logramos hacer que cada una de las personas, cada uno de ustedes, se centre en buscar la mejor versión de sí mismo, créanme, vamos a estar generando un grupo extraordinario de personas, pero además vamos a estar realmente contribuyendo a la sociedad, porque no es posible, con los que lo he platicado por ahí, esto ahora que estuvimos en Perú, lo platiqué con las personas que me tocó la suerte de compartir la cena en Perú, no es posible que una persona busque ser la mejor versión de mí, solamente en un aspecto de mi vida, o sea, voy a ser la mejor versión de mí mismo, pero sólo para trabajar, en mi casa voy a seguir siendo tal como soy, allá no voy a mejorar, no más aquí o al revés, o si voy a ser la mejor versión de mí mismo, pero sólo en mi casa, no para trabajar, a ver, o realmente busco ser la mejor versión de mí mismo o no, y no es selectiva, no es la mejor versión selectiva de mí mismo, es imposible hacerlo así, si nosotros realmente conseguimos, que este grupo se trepe en este tren, que tampoco es que sea un esfuerzo fácil, yo de una vez se los digo, no es un tema de voy a buscar la mejor versión de mí mismo, y la conseguí en ocho días, y a ver quién da menos, no es tan fácil, pues realmente son tareas de vida, pero yo sí estoy absolutamente convencido, que si una organización hace la tarea de generar desarrollo en la sociedad, a través del entorno inmediato, de la gente que trabaja en la organización, realmente está teniendo una contribución que muy pocas empresas tienen, pero el beneficio se queda dentro y afuera, porque nadie puede tener un menoscabo en su vida, nadie puede estar peor de lo que estaba, por haber hecho el intento de buscar la mejor versión de mí, nadie. Y Roberto tiene una frase, bueno ya no sé si hoy o en la conferencia de mañana o tal, la abordará con más detalle, pero el fin último, o a mí por lo menos me parece que es uno de los fines más importantes que uno debe aspirar a aprender al buscar la mejor versión de mí, es tomar buenas decisiones. Miren, el ser humano, el ser humano es sabio por naturaleza, lo que pasa es que a veces no nos damos cuenta, y creemos que dependemos de lo que alguien más nos diga, de lo que alguien más nos venga a contar, de cómo lo hizo fulano, cómo hizo sultano, pues el ser humano es un ente sabio por naturaleza. Yo les pongo un ejemplo, ¿quién de aquí cree que ir a un país ajeno, que no es el mío, a matar personas, civiles, militares, personas al fin y al cabo, niños, mujeres, tal, con tal de quedarme con su petróleo, está bien. ¿Quién de aquí cree que lo que acabo de decir, y sí quiero que levanten la mano, está mal? Fíjense, ya el señor Obama tiene como 170 asesores, gratis, pero no 170, yo les aseguro que tiene 5 mil millones de asesores que si hubiéramos hecho esta prueba a nivel del mundo, levantan la mano todos. La pregunta es, ¿en dónde una sociedad puede llegar a creer que es la decisión correcta ir a matar personas para quedarme con su petróleo o cualquiera que sea el motivo, la tierra, el petróleo o lo que sea? El mundo está muy echado a perder en ese sentido, o sea, y encima tú oyes las justificaciones de ir a matar personas y las han sofisticado tanto que hay hasta aquí en que dice, bueno, pues a lo mejor tienen razón. Es increíble que podemos llegar a pensar que a lo mejor tiene razón porque está tan estructurada y también echa la explicación que hasta suena creíble. Entonces, estoy por supuesto poniendo un ejemplo de una muy mala decisión, pero al final del día la vida de todos está llena de decisiones, no de ir a conquistar países y a matar personas y quitarles su petróleo, no, de decisiones mucho más pequeñas, pero muchas. Todos los días tomamos cientos de decisiones. La pregunta es, si nosotros realmente empezamos a pensar esas decisiones que tomamos todos los días en esta lógica que estoy proponiendo de qué decisión tomaría desde la mejor versión de mí, yo les aseguro que en la medida que eso se vuelva rutinario en la vida de cada uno de nosotros, no hay forma como una persona pueda no mejorar, no ser una mejor persona, no hay forma. Y voy a poner un último ejemplo. Yo les decía también a las personas con las que cené en Perú que es muy importante que empecemos a enfrentar las cosas en esta organización de una forma distinta, que realmente propongamos maneras distintas de hacer las cosas para que podamos realmente ser una organización diferenciada, más allá de todo el tema de contribuir socialmente y todo lo que estamos diciendo. Contribuir socialmente no siempre es dar dinero, no es agarrar y decir sepárense X cantidad de dinero de las utilidades de la organización y denlo a la beneficencia pública. Sí, hombre, claro, es una manera de hacerlo, pero a mí me parece que hay formas mucho más profundas, proactivas y sobre todo mucho más transformadoras de hacerlo que nada más dar un cheque. Les voy a poner un ejemplo. Todos ustedes saben que recientemente fue el último lamentable evento, tuvimos una situación en una de nuestras sucursales donde se encontró un sistema perfectamente armado para robar, básicamente. Y más allá del monto de cuánto haya sido el robo y tal y cual, lo que importa es la decisión. A ver, podemos tomar dos decisiones, bueno, que se me ocurren a mí, ya me dirán si hay otras, que seguro sí las hay, pero vámonos por las dos. La obvia, la que haría cualquier empresa, que es, a ver, traten de ver qué fue lo que se robaron, levanten la denuncia y traten de meterlos a la cárcel tan rápido como sea posible. Listo, arreglado. La pregunta es qué arreglamos, qué fue lo que se arregló. La pregunta es si alguna de esas personas que decidió ponerse a robar mercancía en lugar de hacer las cosas que tenía que haber hecho, cambió porque hayamos levantado una denuncia y a lo mejor haya estado tres días en la cárcel alguno de ellos. La pregunta es qué cambió. Si nosotros en lugar de eso nos ponemos a entender qué fue lo que llevó a esa persona a tomar la decisión de ponerse a robar en lugar de trabajar, seguro vamos a entender mucho más y seguro tenemos mucha mejor oportunidad de trabajar donde hay que trabajar para que eso deje de suceder. Yo no creo que nadie, no lo creo, decida dedicarse a ser ladrón y encima piense que es correcto lo que estoy haciendo y encima crea si se lo llega a preguntar que esa es la mejor versión de mí. En la mejor versión de mí me voy a dedicar a ver cómo le hago para sacar mercancía de aquí sin que se den cuenta y poderla vender por fuera. Yo creo que a nadie se le puede ocurrir semejante cosa. Entonces, eso es solamente un ejemplo de cómo una organización que tiene realmente ganas de contribuir encuentra oportunidades donde sea, donde sea hay oportunidades de contribuir y si alguna de las personas específicamente estas se da cuenta por la intervención que hagamos nosotros que por ahí no es el camino si a una de las no sé cuántas fueron 5, 7 u 8 logramos hacerle entender que eso no le va a dejar nada en su vida, nada positivo. Eso fue mucho más contributario para la sociedad que haber corrido a 8 y o haber metido 5 días a la cárcel aunque sea a los 8. ¿Se dan cuenta cómo finalmente todo en la vida son elecciones y decisiones? ¿Para dónde le das? Desde la mejor versión de la empresa está claro para dónde le tenemos que dar. Entonces, no me quiero extender mucho, quiero simplemente sí, por favor, reiterarles todo lo que ustedes consideren que vale la pena abordar, preguntar, repito, ahorita o en cualquiera que sea el momento, háganlo. Porque este tipo de esfuerzos que finalmente terminan siendo culturas en las organizaciones, solamente se arraigan y solamente se meten cuando todo mundo está interesado e involucrado, cuando realmente todo mundo cree que sirve, que sí me aporta, que para algo me puede servir esto. Entonces, si alguno no lo cree, de ninguna manera se sienta mal, a mí me parece que a veces los mejores cambios en cualquier esfuerzo o en cualquier emprendimiento vienen cuando alguien dice oye, yo no estoy totalmente de acuerdo y o lo haría de una forma distinta o le incluiría esto o le sacaría esto. Entonces, que nadie se sienta vamos a ver, en la prohibición o no en la libertad de opinar lo que tengan que opinar al respecto. Finalmente es una cultura que queremos meter en la organización y la organización son ustedes, no yo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, bueno, vamos a trabajar hoy, vamos a trabajar mañana con una conferencia muy interesante de parte de Roberto, el sábado, mañana es viernes, el sábado tenemos otra, habrá además, por supuesto, estar invitando a Roberto, a quien como ustedes saben nombré padrino de este esfuerzo, habrá otras intervenciones por personas que afortunadamente tenemos más cerca pues que Roberto, que como saben vive en Argentina y que de repente su propia agenda y la distancia no nos permite tenerlo tan cerca, habrá otras personas que estarán sumándose a este esfuerzo para hacerlo lo más, vamos a ver, para facilitarlo lo más que se pueda. Entonces, vamos a acercar a personas con un talento y con una visión compartida para que esto sea no de una plática ahorita. Yo creo que por lo menos, y esto lo iremos viendo en la medida que vaya avanzando, pero tendremos este tipo de charlas a veces en pocas personas, a veces en más, pero lo van a ver 20 o 30 veces en el año. Les prometo que no van a ser a las 7 y media de la mañana. Entonces, pues sin más, les presento a quien no lo conoce, que me parece que prácticamente todos estuvieron en Imania, les presento a Roberto, padrino de este esfuerzo y pues bienvenido Roberto y gracias por estar aquí otra vez. Muy bueno, muy bueno. Buen día, buen día a todos. Primero que nada me sumo a lo que Jorge dijo, que es un honor estar con personas que podían no estar aquí, podían dar una excusa, podían tener alguna razón para decir no vengo, pero el estar aquí implica que hay de parte de cada uno de ustedes un anhelo de saber qué va a pasar, qué hay para adelante, qué es lo nuevo, a qué se está aspirando. Así que gracias por eso. Lo segundo es a quienes estoy viendo yo. No estoy viendo a trabajadores, estoy viendo a personas que como yo caminamos en la vida. Y la gran sorpresa es que de Argentina a acá me piden que apadrine un proyecto en el cual lo importante es que nos veamos como personas. Lo que yo voy a decir ahora solo es posible porque ya esta organización está sana. Cuando vine al evento que hubo a principio de año vi toda la calidez, vi el deseo de reconocer a personas que trabajan con el corazón a premiar. Observé muchas cosas como cualquiera cuando va a cualquier lado. Observa a las personas y lo que observé es que se respiraba un clima sano. Siempre hay que mejorar. Si yo pidiera que cada uno dijera qué podemos mejorar como organización, siempre. Si a alguien le digo en la familia que hay que mejorar, seguro que todos sabemos que hay que mejorar. Pero lo bueno es que la plataforma, que la base, que la base está. La tierra está fértil. La tierra está fértil ¿para qué? Para que se dé un paso más arriba, para que se supere. Cuando vine en la convención se hablaba de la evolución. ¿Será que esta organización está evolucionando? ¿Será que el gran salto evolutivo es pasar de la cantidad a la calidad? de lo cuantitativo a lo cualitativo? Miren bien, ¿será que el gran salto es pasar de lograr más a ser mejores? Pienso en la vida de cada uno de nosotros. ¿Será que siempre en la vida de cada uno de nosotros hay un momento, hay un momento en que uno tiene que decidir si se dedica a tener más o a ser mejor? Si uno decide ser mejor tiene que cambiar cosas. ¿Cuál es la primera? ¿En dónde pongo mi tiempo y mi energía? Yo ahora los miro a ustedes pero ¿saben qué es más importante de lo que ustedes hacen aquí en la organización? Es que hacen en su tiempo libre. La calidad de un líder en la vida no está en lo que hace sino que hace en su tiempo libre. Si en tu tiempo libre no hay tiempo para ti mismo para nutrirte, para mejorar como persona intelectual, afectiva, espiritualmente, si no haces eso eres una máquina de trabajar o una máquina de atender siempre a las urgencias. ¿Será que esta organización quiere que todos nosotros no sólo atendamos lo urgente sino que le demos espacio a lo importante? ¿Y qué es lo importante? Mi ser como persona. Qué increíble es que los que tengan roles de jerarquía dentro de la organización no se preocupen de que la persona llegue temprano que haga las cosas bien. qué loco que esta organización empiece a pretender que la gente que pertenece aquí no solamente sean personas que hagan las cosas bien sino que personas de bien estén en la organización. Repito, que el que esté al frente de grupos no solamente le importe que hagan las cosas bien sino que personas de bien hagan lo que tienen que hacer. Y entonces no sé cómo iremos despacito llevando adelante todo este programa pero ¿cuál es la idea? Es que todos nos vemos como personas. Entonces ya no me interesa solamente lo que haces sino lo que sos. La felicidad no tiene que ver con algo externo sino con algo interno. La felicidad no depende de lo que hacemos sino de lo que somos. En una organización que empieza a pensar cualitativamente lo que me importa es tu felicidad. Es que seas una persona feliz y que trabajes contento y que sonrías y que estemos todos en un equipo sonriendo y que nos aportemos lo mejor de cada uno. No está en el hacer sino en el ser y ahora atención con esto no estamos en una época de cambio estamos en un cambio de época estamos en un cambio de época. las organizaciones entre comillas con fines de lucro llaman a un filósofo a que venga a hablar del ser para que todos seamos mejores y estemos felices. ¿No les parece una locura? Pregúntenle a compañeros de ustedes que están en otras actividades pregúntenle si esto es lo que se aspira. Pienso en mi patria y pienso en la de ustedes. lo que más deseo es que este programa llegue al máximo de desarrollo porque entonces claro acuérdense se los digo a los que son papás me entienden bien pero a todos enseñamos lo que sabemos pero contagiamos lo que vivimos. Enseñamos lo que sabemos pero contagiamos lo que vivimos. Yo a mis hijos les he enseñado lo mejor que he podido pero lo importante es lo que yo les contagio. Y entonces la pregunta es ¿será que tenemos que revisar qué estamos contagiando a los demás? porque podemos hablar lindo lo importante es que contagio. Y la primera clave importante si yo partiera de esta vida ¿qué quiero que mis hijos se queden como clave fundamental? Yo desearía que mis hijos que supongo que será para muchos que son papás si no más me entienden que se contagien de mí el anhelo de superación el deseo de superarme que mis hijos cuando yo me vaya de esta vida digan papá era alguien no que me quería que me dio muchas cosas que me dio esto lo otro no papá era alguien que siempre buscaba superarse superarse como persona ser mejor en todo lo que hacía tratar de hacer mejor todo lo que hacía pero siempre procuró superarse si eso yo les pude contagiar cuando yo me vaya mis hijos quedan en este planeta tratando de superarse a sí mismo para ser mejores y entonces habré logrado el objetivo fundamental que para eso los he tenido darles un ejemplo no de hacer las cosas bien sino de siempre buscar yo ser mejor y eso no solamente se hace en la casa como dijo Jorge eso impregna todo si yo decido ser mejor como persona seguramente voy a ser mejor como mamá como papá como amigo como amiga y como trabajador ahora la pregunta es que es ser mejor Roberto muchas veces los que venimos de tradiciones religiosas asociamos ser mejor con cumplir las normas de una religión o hacer las cosas que nos dicen que lo aprendimos por la moral de una tradición religiosa o cultural cuál es la novedad cuál es la novedad que está presente ahora la novedad es entender que yo tengo que seguir una regla de comportamiento una norma que la novedad es esta que cada uno se plantee cada uno se plantee y voy a hacerles un desafío más hoy día 26 de junio les planteo el compromiso de que si lo logran hacer lo que voy a decir ahora me van a entender que uno da un paso un paso pongan por escrito pongan por escrito cómo sería yo en mi mejor versión no se requiere estudios académicos no se requiere mucha inteligencia teórica se requiere solamente que te juegues y pongas por escrito cómo sería yo en mi mejor versión cuál sería la mejor versión de mí y cuando lo pongas por escrito te doy claves para que lo puedas hacer primera qué cosas dejarías de hacer que estás haciendo en tu mejor versión tú en tu mejor versión de vos siendo una persona excelente para vos mismo desarrollando tus talentos y tus capacidades qué cosas dejarías de hacer que estás haciendo qué malos hábitos qué debilidades qué cosas estás haciendo que no tenés que hacer y vos lo sabés qué cosas que tienen que ver con hábitos no buenos y atención hay un hábito muy 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 negativo ¿saben cuál es? no es tanto lo que hago mal sino el bien que estoy dejando de hacer con todo respeto el pecado de omisión es el peor pecado no solamente es que tengo que dejar esto que es malo o es o sé que no me hace bien en la salud física en mi interior no solamente eso sino qué no estás haciendo qué tenés que hacer cómo serías vos en tu mejor versión qué dejarías de hacer y qué cosas harías que no estás haciendo y atención ahora hay cosas seguramente que en tu vida tenés dones cosas creativas para hacer manualidades actividades que podrías hacer que las postergas un autor dice que la comodidad es el cementerio de la conciencia la comodidad es el cementerio de la conciencia entonces sé honesto con vos sé honesto con vos sé honesta con vos cuánta comodidad se te metió en la vida que hace que cuando tenés el tiempo para poder sacar lo mejor de vos no lo estás haciendo por comodidad entonces la pregunta es qué dejaría de hacer en mi mejor versión qué cosas haría que no estoy haciendo en mi mejor versión y la tercera clave cómo haría lo que estoy haciendo en mi mejor versión cómo haría lo que estoy haciendo en mi mejor versión esto es cómo saludaría a mis compañeros cuando llego al trabajo díganme si no qué distinto es llegar a un trabajo o a la actividad y sonreír y decir buen día o ir con una cara de indigestión y sentarme quejándome de todo qué distinto qué distinto es llegar a casa con una sonrisa o llegar a casa ya cansado será que en el nuevo programa que va toda la organización a comprometerse vamos a tratar de que la convivencia aquí nos ayude para que la convivencia allá en la casa sea mejor si yo salgo de un lugar donde estoy tanto tiempo estoy bien y me siento bien cuando llego a mi casa obviamente que voy a contagiar eso será que vamos a optimizar todo lo que sea posible para que la convivencia en el ámbito de la actividad que hacemos sea tan rica y próspera y feliz para que después lo contagiemos entonces la pregunta es cómo sos cómo serías en tu mejor versión de ti mismo desarrollando todos tus talentos tus capacidades y por favor cómo sería cómo harías lo que haces en tu mejor versión cómo escucharías a tus hijos cómo saludarías a tus compañeros cuando llegas atención ahora cómo comerías hay gente que traga hay gente que come y hay gente que honra la comida cómo harías lo que haces en tu mejor versión escribilo te pido te pido les pido que lo escriban y que lo guarden entre los documentos esto que lo escriban y lo guarden y si pueden y si pueden sea que sea con alguien de aquí que ustedes conozcan o con la esposa el esposo la novia la pareja lo que sea o el hermano díganle a él que haga lo mismo que escriba cómo sería él o ella en su mejor versión y siéntense un día a cenar solitos con tiempo y tranquilidad y léanse uno al otro esa redacción y saben qué va a pasar miren esto si yo pongo por escrito cómo sería yo en mi mejor versión y se lo leo a alguien que quiero qué va a pasar yo quedo expuesto ¿por qué? porque cuando yo no haga lo que tengo que hacer el otro me va a decir no estás haciendo lo que dijiste ¿no será que eso es amar en serio? exponerme ante el otro para que el otro me ayude a corregirme cuando no voy a la mejor versión especialmente con todo respeto le hablo a los varones no tenemos costumbre de eso no fuimos educados así a nosotros nadie nos dijo que pusiéramos por escrito cómo sería mi mejor versión y saben lo que va a pasar cuando pongas por escrito eso no te podés engañar más no te podés justificar más porque cuando pusiste por escrito vos sabés que estás haciendo esto estás tomando una decisión que no va a tu mejor versión nadie te lo tiene que decir vos te das cuenta pero si se lo leíste a alguien ese alguien se da cuenta que no lo estás haciendo y te puede acompañar será que el cambio de época que estoy diciendo es dejar de cumplir mandamientos y comprometerme conmigo mismo a ser una mejor persona lo mejor que puedo hacer por mis hijos es ser mejor persona no darle de comer mucho ni que tengan buena educación ni que les vaya bien ni darle prosperidad económica lo mejor es que ellos se contagien de lo mejor de mí por qué hablo de esto aquí en una organización parece que fuera que tendría que hablar en un templo en una organización no será que ese es el cambio de época de que tenemos que entender que todo es sagrado que la vida es sagrada y que la dignidad de una vida es más importante que la ganancia económica si esta corporación logra llevar adelante con programas y proyectos pequeños llevar adelante todo lo que estoy diciendo que se plasme va a ser un ejemplo para todo México sueño con eso y sueño soy feliz de ser padrino de eso porque aunque sea poco a poco que se aspire a esto es lo mejor que podemos hacer por todos porque si soy mejor puedo ayudar a que todos sean mejor hay gente que dice esta frase escuchen bien Roberto yo no hago mal a nadie así que yo no sé a mí no me corresponde esto yo no hago mal a nadie yo hago lo que tengo que hacer es que no vinimos a no hacer mal a nadie vinimos a hacer todo el bien posible no hacer mal a nadie es el piso ético hacer todo el bien posible es el techo a vos te hablo que estás sentado a donde estás no creamos que por no hacer mal a nadie ya está no no y contagiales a tus hijos que no tienen que no hacer mal a nadie tienen que hacer todo el bien posible ahí tenemos un país nuevo ahí tenemos una comunidad nueva entonces que a nadie se le ocurre yo soy el primero en decirlo que todo este programa tiene como objetivo que ustedes trabajen más para que ganen más no el objetivo es cambiemos una cultura aquí y se contagie lo más que se pueda ¿por qué? porque como dije antes no se trata de cumplir mandamientos se trata de comprometerte contigo a tu mejor versión de ti y atención si yo pongo por escrito cuál es mi mejor versión de mí y lo pongo por escrito bien claro ¿qué va a pasar? cuando tomo una decisión que no va en orden a eso yo sé que estoy errando el camino que loco que en la tradición cristiana ¿qué significa la palabra pecar? etimológicamente la palabra pecar significa errar en el blanco como si fuera con arco y flecha errar en el blanco uno está pecando cuando está errando en el blanco en nuestra formación muchos de nosotros tenemos la idea que pecamos porque estamos ofendiendo a Dios no señoras y señores cuando uno se falla a sí mismo cuando uno no pega en el blanco que es la mejor versión de mí cuando uno no las decisiones y elecciones que hace no van hacia la mejor versión de mí estoy pecando no estoy ofendiendo a Dios me estoy fallando a mí entonces dejemos de pensar a quién estamos ofendiendo preguntate y preguntémonos me estoy fallando podemos pecar en el blanco podemos pecar podemos errar en el blanco pero qué bueno es corregirlo enseguida pero si yo no sé dónde está el blanco si yo no sé cuál es la mejor versión de mí las decisiones que tomo nunca sé si son acertadas o no a veces la conciencia me lo dice pero si lo pones por escrito te comprometes contigo y repito a los que tengan hijos o nietos por favor hagamos una cadena de favores que los chicos aprendan que la ética no es tanto cumplir normas es comprometerse con uno cuando uno elige la calidad por sobre la cantidad cuando uno pone la cantidad en función de la calidad siempre ha sido en la historia humana una época de apogeo como llamamos a la sociedad que nos rodea sociedad de consumo se pone valor en el tener y en el hacer estamos en un cambio de época que tal si empezamos a poner la atención en el ser yo estoy seguro me aventuro si yo fuera parte del equipo de ustedes de trabajo y tuviera alguna yo estuviera al frente de un grupo de personas aquí con ustedes si yo lo que estoy diciendo lo tengo que vivir me va a importar que te pasa más allá de lo que estés haciendo en el trabajo me va a importar si algo está pasándote que te está afectando me importa lo que te pasa me pasa lo que te duele me duele ese es el cambio cuando miro el ser cuando busco el ser de la persona empiezo a pensar en plural y no en singular por eso cuando una persona lamentablemente solo ve lo material mira la vida desde su ego y siempre piensa en singular uno elige cuando piensa así en lo que le conviene en lo que lo beneficia uno piensa en tratar de tener más cuando uno empieza a pensar cualitativamente cuando trabaja su ser cuando me importa tu ser entonces ya a lo que pongo atención no es a lo que me conviene sino a lo que es lo mejor ya no estoy preguntando cuánto tenés sino qué necesitas en qué te puedo ayudar para que desarrolles lo que necesitas desarrollar en qué puedo ayudarte para que desarrolles lo que necesitas desarrollar para ser mejor y probablemente habrá planes en la organización para asistirte a lo que sea desarrollo personal pero concreto cuando vos digas yo necesito para mi desarrollo mejorar esto o aquello bueno te apoyamos porque si te desarrollas en eso que necesitas desarrollarte porque pusiste tu decisión de hacerlo y la organización te apoyó cuando te desarrollaste y lo lograste lo primero que sos agradecido con las personas que te ayudaron entonces el clima de trabajo cambia totalmente porque no me ven como un trabajador como un recurso humano me ven como persona y buscan que yo me desarrolle bien esto no es una estrategia de trabajo es un cambio de mentalidad es sacar la prioridad la prioridad está en el interior y por eso mismo entonces si yo entiendo que la tarea mía es alcanzar la mejor versión de mí y tengo que evitar fallar tengo que evitar pecar la gran pregunta como decía Jorge es cuando nos despidamos entre nosotros cuando nos despidamos entre nosotros ojalá que esto que digo se logre parece fácil parece difícil no sé qué tal qué tal si al despedirnos siempre siempre no te digo bueno que te vaya bien que tengas un buen día que Dios te acompañe que todo salga bien que todo te salga bien que te vaya bien repito yo se los dije cuando vine la convención qué tal si entre nosotros al irnos al irnos y despedirnos y de nuestros hijos también y que le enseñemos en la familia cada vez que nos despidamos le digamos al otro que tomes buenas decisiones que tomes buenas decisiones y saben por qué porque si yo le digo al otro que te vaya bien que Dios te ayude que esto y que lo otro el otro no es protagonista de su vida que salga bien pero si yo te digo que tomes buenas decisiones yo te hago protagonista de tu vida ¿por qué? porque en realidad no existen premios y castigos existen consecuencias si tomas una decisión equivocada va a haber consecuencias todos somos libres de tomar una decisión o la otra pero no somos libres de la consecuencia si tomas de más si tomas alcohol de más lo podes hacer o no pero una vez que lo hiciste ya no sos libre de las consecuencias de lo que sigue que golpees a tu familia que pasa esto acá o te lastimes o dañes con el auto a alguien ya no sos libre de las consecuencias por eso lo importante es que tomes buenas decisiones y cuáles serían las buenas decisiones aquellas que van en orden a la mejor versión tuya no las que yo creo que son para vos las buenas decisiones las que vos consideres que te llevan a tu mejor versión alguien me puede decir bueno pero yo puedo pensar que la mejor versión es matar a los demás no cuando pensamos en la mejor versión estamos pensando siempre en el bien y el bien propio jamás puede dañar a nadie el bien propio el verdadero bien jamás daña jamás afecta a la libertad de nadie jamás daña a ningún ser por eso cuando tú busques tu mejor versión desarrollando todos tus talentos vas a ver que no te va a salir naturalmente decir cosas que sean dañinas o que afecten a los otros porque básicamente entendemos que el bien siempre siempre no acaba en uno sino que se multiplica con todos voy a darles un pequeño cuento que muchas veces he dicho y que este cuento sirve como una especie de clave para comprender más lo que digo una persona se acerca a un lugar que estaban construyendo y va a un primer albañil y le pregunta ¿qué está haciendo? y el hombre cansado del día de trabajo incluso molesto para que alguien le venga a preguntar algo lo mira con bronca con enojo y le dice ¿no se da cuenta que lo estoy haciendo? estoy poniendo un ladrillo sobre otro ¿ves? mire estoy poniendo un ladrillo agarro cemento pongo un ladrillo sobre otro ¿no lo ve? ¿no ve que estoy haciendo esto? molesto ¿me entienden? estoy poniendo un ladrillo sobre otro ¿no ve? se va al segundo no estaba tan molesto y le pregunta señor ¿qué está haciendo? y el segundo hacía lo mismo que el primero y cuando le pregunta el otro le contesta mire señor estoy levantando una pared porque estamos haciendo una edificación y ahí me toca levantar esta pared lateral estoy levantando una pared y va a un tercero y lo encuentra cantando más aún el albañil se limpia la mano para saludarlo y se presenta y él no puede entender porque el tercero estaba haciendo lo mismo que el primero y cuando le pregunta señor ¿qué está haciendo? con orgullo con alegría le dice estoy levantando una escuela señor todos los días pongo ladrillos para levantar esta escuela yo no pude estudiar pero mis hijos lo van a poder hacer en este pueblo así que el día que llegue el primer día de clase voy a estar con la mejor ropa porque yo voy a haber sido parte de esta escuela que estoy haciendo estoy levantando una escuela señor los tres hacían lo mismo pero cuál es la diferencia el tercero sabía para qué hacía lo que hacía tenía sentido lo que hacía estaba contribuyendo a que haya una escuela en su pueblo hay gente gente que en la vida pone ladrillos y hay gente que edifica cuando uno trabaja poniendo ladrillos se cansa se queja de todo y siempre ve lo que le falta cuando uno edifica siente el gozo y la felicidad de ser parte de un gran proyecto porque está aportando lo propio lo que gana lo valora pero es más importante servir a ese proyecto a ese anhelo entonces te pregunto a cada uno de los que estamos aquí ¿estás poniendo ladrillos o estás edificando tu vida? entonces si vos sentís que tenés que edificar tu vida para ser mejor y contagiarlo ¿qué cambios tenés que hacer? y una clave importante toda vez que nosotros tomamos decisiones que van a la mejor versión de mí me brota la alegría me brota la sonrisa cuando estoy desviándome y no estoy yendo a mi mejor versión me viene la tristeza la angustia y la queja entonces si te está pasando algo de eso algo en tu vida tiene que cambiar y si una comunidad de trabajo le importa que estés bien no es para que rindas más laboralmente es porque todos nos beneficiamos con tu bienestar todos nos beneficiamos con el bienestar de los otros porque contagias algo distinto mi abuelita hacía las mejores milanesas en mi casa en mi familia ella no tenía estudios pero nos amaba y cada vez que llegábamos los domingos a la casa de ella había un olor en la cocina a ajo y perejil porque éramos españoles venimos de tradición española y nunca más volvía a oler ese olor de la cocina de la abuela ella no tuvo títulos ni llegó a trascender su vida públicamente pero me enseñó el arte de que haciendo milanesa se puede poner tanto amor que uno goza ese momento de encuentro como algo sublime estábamos esperando llegar a la casa de la abuela a comer milanesas qué rico es que las demás personas pasen por nuestra vida y quieran venir a estar con nosotros qué lindo es que los demás se quieran acercar a uno porque les estamos contagiando algo lindo la abuela nos contagiaba con sus milanesas el amor que nos tenía entonces no era ir a comer era sentir todo esto qué lindo que ir a trabajar no sea ir a trabajar sea encontrarme con personas agradables que compartimos lo mejor de cada uno qué lindo que de pronto él está leyendo un libro y te lo comparte y dices mirá lee esto que es tan lindo o mirá ahora que que Siosa está metido en esto nos dio este artículo para leer o esto para hacer qué lindo es que empecemos a hablar de otra cosa no solamente de fútbol entienden y no solamente de otras cosas sino que hablemos de cosas que tienen que ver con el interior no con el exterior este emprendimiento este emprendimiento apunta al interior entonces quede claro ser mejor para que seamos mejores pero para ser mejor solamente la tarea de compromiso cuál sería la mejor versión de ti mismo y recordemos la diferencia del primer albañil al último albañil al tercero en donde la persona hacía lo mismo que otras pero era distinto y entonces les dejo un mensaje más importantísimo para que esto sea como el lanzamiento les dije cuando nos despidamos te diga que tomes buenas decisiones o sea te hago compromiso con tu vida que te comprometas contigo mismo entonces repito nadie me premia ni me castiga ni Dios nos premia ni nos castiga lo que nos pase después de esta vida va a ser consecuencia de lo que hagamos en esta nadie nos premia ni nos castiga todo es consecuencia entonces que tomes buenas decisiones y lo segundo que les lanzo como propuesta si yo si a mi me importa el interior miren bien esto que es clave clave que loco decir que enciosa nadie viene a trabajar atención imagínense que a partir de ahora cuando te a donde vas en vez de decir voy a trabajar digamos otra cosa que tal si en vez de decir voy a trabajar a donde vas voy a expandir la mejor versión de mi mismo voy a expandir lo que soy a donde vas como no vas a trabajar no no voy a expandir lo que soy voy a una actividad donde voy a expandir lo que yo soy como suena esto a ver a ver capto la atención por favor atención a donde vas voy a hacer una actividad donde voy a dar lo mejor de mi donde voy a expandir lo que soy entonces el trabajo no es un lugar donde voy donde vengo para tener dinero el trabajo es un lugar donde voy a tratar de estar con otros para ser mejor porque aquí ponemos mucho tiempo a veces más tiempo que en la familia entre que llego y me voy y entre que estoy acá el tiempo que lleva esto es mucho más que el que le doy a mi familia entonces la pregunta que bueno que vengamos acá a expandir lo que somos no a trabajar la palabra trabajo es vivir bajo una traba lamentablemente es así trabajo viene de lamentablemente tiene que ver con vivir bajo una traba estar bajo una traba trabajo no, no voy a trabajar voy a expandir lo que soy no me importa si sos la persona que recién entre que se dedica a la limpieza o sos el gerente general o sos el presidente a donde vas a expandir lo que soy en el lugar que me toca entonces que lindo es que vos vengas aquí en la tarea de limpieza mínima o la otra y vos des lo mejor de ti y que te vayas de acá habiendo sentido que pusiste lo mejor de vos entonces si evolucionamos así se evoluciona no se evoluciona sabiendo más se evoluciona siendo mejor y si uno sabe más tiene la responsabilidad de vivir y ser mejor entonces listo a que venimos a expandir lo que somos cuando yo tenía a mi cargo gente de un equipo de personas en la empresa de mi hermano llegó un cadete un chico que era cadete que venía se llama cadete allá le decimos a los que trabajan en ir a los bancos pagar cosas llevar cosas de aquí para allá cuando llega este chico y me dice mire yo la verdad vengo aquí porque necesito el ingreso para pagarme la carrera que quiero ser bioquímico entonces le dije esto ojalá llegues a ser bioquímico ojalá que llegues atención ahora ojalá que llegues a hacer lo que te gusta pero la primera recomendación que te doy es que si no llegas a hacer lo que te gusta o llegues muy adelante mientras tanto mientras no hagas lo que quieras querer lo que haces repito no hago lo que yo quisiera todavía pero por lo pronto mientras no llego a eso siempre voy a querer lo que hago porque a veces muchos de los presentes no lleguen nunca a querer lo que hacen o mejor dicho a hacer lo que quieran y se les va la vida entonces entonces ¿qué hacemos? siempre buscamos alguna vez hacer lo que quiero y como no lo logro tengo cara de indigestión me quejo de todo siempre estoy mal porque nunca hago lo que quiero ¿es eso la vida? ¿o no será al revés? que siempre tengo que tratar de llegar a hacer lo que quiero pero mientras tanto quiero lo que hago y pongo lo mejor de mí y expando lo que soy y le dije a ese chico le dije ahora estás como cadete solamente te digo no vengas a trabajar vení a expandir a expandir lo que vos sos como persona querer lo que haces y el día que algún día llegues a hacer lo que quieras el tiempo que te llevó siempre pusiste amor y dedicación no habrá sido tiempo perdido entonces si alguno me dice yo no estoy haciendo lo que quiero yo le contesto queré lo que haces expandí lo que sos porque si como cadete fuiste una gran persona que maravilla cuando llegues a ser bioquímico le dije más aún le dije si llegas alguna vez a algún puesto muy alto en lo que sea y necesitas mi ayuda cuando él se fue del equipo porque ya iba a dedicarse a otra actividad más afín más afín a su sueño le dije Ignacio las puertas están abiertas porque si como cadete has puesto tanto amor dedicación cariño y nos has contagiado tu buena onda y tu ser siempre este lugar está abierto para vos quizás no porque te vas a dedicar a otra cosa pero de mí siempre tenés el corazón y la puerta abierta que lindo es que pasemos en la vida que pasemos en la vida haciéndole sentir a las personas que siempre tienen el corazón y la puerta abierta porque los ayudamos a que desarrollen lo que son entonces claro no venimos a trabajar venimos a expandir lo que somos y si sos mejor y pones amor y dedicación en lo que haces todos nos beneficiamos todos nos beneficiamos entonces sí como corolario de esto guarden siempre esto la persona que apuesta al ser la persona que trabaja sobre la mejor versión de sí y la contagia siempre prioriza el servir siempre prioriza el servir cuando el Papa Francisco llega a ser nombrado pontífice lo primero que dice es el único poder es el servicio el único poder es el servicio y una organización que quiero mucho tiene como lema esto gana más el que sirve mejor cuando vos haces de tu actividad un servicio a tus compañeros a tus compañeros de trabajo a la gente donde vas a los clientes donde le vendés cuando vos haces de tu actividad un servicio a los otros miren esto qué lindo es cuando yo llego a un lugar y estoy mal y alguien se acerca y me dice te pasa algo te puedo ayudar en algo necesitas de mi algo qué lindo imagínense un ambiente de 4, 5 o 10 personas que llega uno con una cara medio triste y lentamente se le acercan uno y el otro che necesitas algo de mi te veo necesitas algo te puedo ayudar en algo qué loco que apenas llega al trabajo haya 9 personas que lo están acercándose a preguntarle qué necesita qué distinto llegar al trabajo así con una situación de dolor o que uno tiene mal y cuando llega ahí lo menos que te hacen algunos ni te saludan otros te dicen che qué mal que estás qué mala onda que tenés imagínense entrar a un lugar así y que ya les moleste que estés así en vez de acercarte a preguntar qué necesitas de mí entonces repito ser espiritual no es hacer cosas espirituales ser espiritual es vivir de manera amorosa y dedicada en todo lo que hacemos que esta organización sea una organización espiritualmente fuerte lo será si cada miembro de aquí todos yo me encargo con todo respeto lo hago muy familiar yo me encargo de Jorge o sea yo me encargo de él de que sea una persona espiritualmente fuerte pero todos encarguémonos de todos como padrinos de todos el otro me importa y si está bien o mal no me da lo mismo entonces no trabajamos venimos a expandir lo que somos me comprometo conmigo mismo buscando la mejor versión de mí tengo claro que tengo que tomar buenas decisiones tengo claro que lo importante es la calidad y no la cantidad y tengo claro entonces que cuando miro la vida me miro a mí mismo al espejo mi pregunta es ¿me estoy fallando? ¿estoy pecando o no? ¿estoy pecando o no? se me dieron muchos dones ¿qué estoy haciendo? y entonces si todos nos involucramos en esto tenemos debilidades nos atrapa la comodidad nuestro tiempo libre lo malgastamos puede ser pero a partir de ahora de este emprendimiento va a haber como una sensación de que todos quieren que yo sea mejor persona que al otro le importa lo que me pasa que el otro quiere aportarme lo mejor dándome herramientas cosas para que yo me supere porque no es lo mismo ya superarme o no superarme porque les importa a los demás que así sea y para terminar esta frase esta frase para mí es la clave de cualquier organización que elija este camino escuchen esto la única riqueza de un ser humano la única riqueza de un ser humano es el bien que pudo hacer en su vida la única riqueza de una persona es el bien que ha hecho en su vida entonces yo quiero para ustedes como para mí que todos seamos ricos que todos seamos ricos que nos vayamos de esta vida habiendo hecho todo el bien posible si tuviste muchos bienes materiales o pocos bienes materiales habrá sido producto de muchos factores pero si tenés pocos bienes materiales tuviste poca educación no tuviste papás que te acompañaron bien o lo que fuera y vos y vos te decidiste vos te decidiste a ser mejor y hacer el bien sos una persona rica a pesar de todo eso y aquella persona que tiene muchos bienes materiales que tuvo muchas oportunidades y que no la desarrolló para ser mejor persona podrá tener riqueza material pero no es rico como persona la única riqueza de un ser humano es el bien que ha hecho en su vida entonces a esta organización les importa que todos seamos ricos lo sé lo siento así que seamos ricos en este sentido que hagamos el bien posible ojalá que se hable mucho se hable mucho más adelante de todo esto que salga en diarios económicos que se hable en todos lados de esto que se hable de esto una empresa entiende que la riqueza es el bien y procura que todas las personas de la comunidad de trabajo todas busquen el bien personal y grupal estas son palabras pero nacen de un corazón tengo 58 años he ido a muchos lados cuando decía en Argentina que venía aquí a esto la gente me decía pero que es imposible que vas a hacer como ojalá que este desafío se lleve adelante yo los voy a apadrinar con palabras con frases con pensamientos que voy a enviarles con ideas que vayan nutriéndolo y cuando nos volvamos a encontrar ojalá que haya un ida y vuelta que ahora no tenemos por un tema de tiempo pero ojalá que cuando nos volvamos a encontrar haya un ida y vuelta y me vayan compartiendo dudas cuestiones que hayan aparecido sensaciones cómodas o incómodas lo que haya pasado pero hoy empieza algo permítame que lo diga así pero porque es mi fe que ese gran espíritu que nos anima la existencia acompañe en la vida de cada uno a que se supere a sí mismo que haya más sonrisas porque eso nos alimentamos todos que haya más ganas de vivir y sobre todo que haya más gratitud y menos queja que así sea para la próxima vez que nos encontremos muchas gracias a todos gracias por temas de tiempo lamentablemente no podemos extenderlo como dice Roberto ya habrá otras oportunidades y siempre estaremos buscando cómo generar este acercamiento lo más que podamos hemos integrado un comité que de hecho empezamos a trabajar hoy con la idea de precisamente ver cuál es la mejor forma de llevarlo lo más lo más profundo y lo más completo posible pero bueno hoy si en 10 minutos no estamos todos sentados donde nos toca ya empezamos por no ser la mejor versión de hoy ya llegamos todos tarde a trabajar los de las tiendas este más vale que corran este y bueno Roberto muchas gracias gracias otra vez por aceptar sé muy bien que es parte de la obra de tu obra sé muy bien que es parte que contribuye finalmente al sueño que tú tienes en la vida la parte la mejor versión de ti pero bueno finalmente también sé que tienes otro cerro de compromisos aquí en Argentina en Europa en todos los lados donde andas pero pero estoy seguro que esta empresa no va a defraudar la parte que que suma a tu obra eso estoy absolutamente convencido entonces gracias a todos y vámonos a chambear y nos vemos en las conferencias de mañana y pasado mañana gracias bye gracias 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 gracias